Música Le queremos dar gracias a Carlos Gómez por nuestro uniforme de voleibol, muchas gracias Nada, las gracias al señor senador Carlos Gómez por venir y dar nuestro informe que nadie lo había hecho Y me he propuesto que esta senaduría apoye al deporte En estos cuatro años ustedes van a ver como nosotros vamos a cambiar esa percepción de que el gobierno no apoya el deporte Entonces no van a ver a nosotros apoyando el deporte por toda la provincia Y cuente con nosotros, yo siempre digo donde quiera que voy, pidan Una producción de NJ Productora Acceso sin límites